Estamos avanzando claro que si con el grupo ATM para toda la raza bonita del bonito estado de Sinaloa con el corrido de los tres amarradores parientes y échale compa güero Año del 59, presente lo tengo yo, se empezó a perder ganado, por el modito de la región, por el botín agarrónada, de troquitas y caminos Trae el pendejo Año del 59, presente lo tengo yo, se empezó a perder ganado, por el botín agarrónada, de troquitas y caminos Esa roncha de aquí avanzó, era el centro de reunión, donde operaba la región Y los hermanos rasgó, unos para la vacuna, y otros para el tracción no El puro Carlos decidió, se paseaba por el río, tomando cerveza helada y mezcalito amarillo A costillán de Silquerón, y de Don Pancho Castillo Cuando llegó la perica, acabando las carreras Desde Alejandro Pacheco, estas son las cederas Arriba, arriba muchachos, que ahí viene Julián Contreras Oye chico moro, yo que no seas tú tan desgraciado, ahora me vas a decir Quien se robó mi ganado, si no te vaya a dejar, en un mesquite colgado Y si no le contesto, la verdad te diré yo Todo ese robo que te falta, trajo de hacerlo yo Con una marca de hambre, que el lindo cielo faltó Y el cuate sorprendió en la cárcel, ya no quería ni comer Cuando salió a declarar, no se podía contener Yo si he vendido becerros, pero eran de mi mujer Y los hermanos Rascón, no demostran de interés Pero por debajo del agua, ven que los dineros pues Primero 50 mil, y 10 mil pesos después Ya con esta me despido, son mis deseos mejores Este corrido es compuesto Y el que se ha llevado palazones Aquí termina el corrido de los trisamarradores Con placer por la gente, con placer por la gente Acá tenemos un saludo, claro que sí Continuamos